Bueno, vamos a empezar con la actuación, esperemos que os guste. Muchas gracias, querido público. Un aplauso, hombre. ¡Oh, aquí es la plaza! Un aplauso aunque sea a los técnicos. ¡Oh, oh! ¡Un aplauso a todos los hombres! ¡A todos los hombres! ¡Ahí cabe uno! ¡Vámonos! ¡Venicia! Llegué a la universidad y mi objetivo es ser muy popular. Por eso busco a alguien que me pueda ayudar. ¡Búscala! ¡Búscala! Andando por este campus, mira qué casualidad. ¡Míralo! ¡Ahí está! Me encontré con esta gente y fundé mi propia hermandad. ¡Pacho, tí! Si te gusta el carnaval y vive en esta ciudad y en esta fecha no quieres estudiar. Si en febrero tu uniforme se convierte en un tifra. No enloquece ni un segundo a esta tu hermandad. ¡Búscala! 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 Búscala! ¡Búscala! 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 Hoy será, 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 será el primer día en esta facultad del resto de mi vida Y es que acabo de llegar a este campo de vida ¿Con quién me he encontrado? Con los amigos de bala Aunque esta mañana tampoco han desayunado Así que voy a guardar los apuntes y nos vamos Pero chancho, espera, me acabo de acordar que los yanquis no quieren Tota de cachuela Y así pasamos la hora, cántanos fuera de clase Al compadre tres por cuatro los que amaba la obra en base Y aquí la clase de historia, cuando sube mi ciudad Nos gusta darla cantando cuando llega el carnaval Y empezaron las novatadas en el reciclo ferial Y llevaste la defensa a mi pobre madre pa' la aplicar Después de hacernos mudadas, nos fuimos de botellón Y a las seis de la mañana, volviendo a casa, esto me pasó Salí del marcadero y llegué al puente real ¿Qué será esa luz tan grande que me empieza a deslumbrar? Fui andando hacia la luz y cada vez lo vi más claro Aquello no era la estrella, es que casi me atropella En el único autobús que va al faro Subí la mano y grite yo, 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 y me cogió Y llegamos al faro para irnos de tienda Y ponernos de cete que en mi pisamos la fiesta Para comprar la ropa, una cola muy larga Pues me había confundido con la de muerde la pasta Pasé por el media mar, pa' comprar un MP3 Y estos disquitos de música que le voy a poner Dicen que tontos no son Y nos hemos engañado Que caras fuerza, bolsa, no la juguese en cobra Que comience ya la fiesta Son mis amigos bienvenidos Quiero un poco de ron con azúcar morena Y con solo dos hielos y Coca-Cola buena Mamita guapa, mamita linda Si tú me vieras a mí con esta pinta En esta fiesta, con esta gente Tú me dirías Niño, va a acabar viniendo de la fuente Mami Yo solo quiero bailar Es un baile que se ha puesto muy de moda Lo bailan en la China, en París y en Barcelona Se trata de coger en una mano las calzonas y moverlas como un amazón Eo, baila conmigo esta canción Que es la mejor Eo, baila conmigo en la facultad Y ya verás que será el baile más famoso en Carnaval Es el tanga style Es el tanga style Es el tanga style Mi amigo Feli tiene el curso de astronauta Y como está el gobernido ahora se quiere lanzar Del edificio, cae justo al lado del puente El de Caja Badajoz que es el más alto en la ciudad Y como no tiene manejo ni experiencia Tuvo un problema a la hora de saltar Revió de todo el control de la cometa Y empezamos a gritar Mírala, mírala, mírala Que la va a tirar La puerta trinidad Ahí va la portera de la facultad Que tiene más años que Castelán Si te pilla fuera de clase Ahí va La vieja mucho se puede enfadar Ahí ya me vio Viene la viejita con su tacata Viene la viejita, tacata Viene la viejita con su tacata Viene la viejita, tacata Viene la viejita con su tacata Y viene Con la policía loca Tengo en la cabeza todavía Toda la musiquita de anoche No sé por qué tengo puesto un tacata Y tampoco donde aparque el coche Otro día el piso limpiaré Voy a la nevera a ver qué tengo de comer Ya solo queda atún Y algo de jamón york En este estrecho cajón Y un par de latas de cerveza De la marca Mer Cadona Pisa cruyente Pisa cruyente La Perú Con las obras desde antes de ayer ¿Qué pasa caducado? Caducado Caducado ¿Qué pasó con el yogur que me quedaba? Que ni Emanuel que te comiera con ensalada Anda y comete todo lo que quieras Pero explícame qué haces el tibio dentro de la nevera Llegó el momento Me voy a graduar Después de años En la facultad No me lo creo No me lo creo Qué gran emoción Hoy esta noche al baile de mi ¡Graduación! ¡Graduación! Ella es tan guapa Tan carnavalera Él es un burguero Muy golfero y breva Y en el baile se besará No os olvidéis Es un bifrán Y en el baile se besará Es un bifrán Se besará Besará Ha comido una cachuela Pero ya no me ha puesto la boca Se acaba La clase De nuevo Y empieza el máster En tu calle Que ya es febrero Se acaba Mi carrera Siete años De mi vida Él lo que ha Vendido A levantar De mi caída Que no hay mejor Escuela Que la de Cannavales Que le pone al Mal tiempo Un bifrán Pa' que le baile Terminé Mi carrera Empieza El carnaval Se acabó La universidad Muchas gracias Muchas gracias Palabar Y un pelito de este año A disfrutar Cristo Risorio Cristo Risorio